Saludos amigos, yo soy Aurileide Jiménez, parte del staff de este su canal Alcarizos Digital, y esta vez les presento el podcast de la hora. Así funcionaría el nuevo Consejo Nacional de la Magistratura. La escogencia de Bautista Rojas Gómez, senador de la Fuerza del Cueblo, por la provincia Hermanas Mirabal, como representante de la segunda mayoría en el Senado para integrar el Consejo Nacional de la Magistratura, coloca a la entidad que lidera a Leónel Fernández en posición privilegiada para poder negociar cuota de representación a la hora de escoger a los integrantes de las altas cortes. El voto de Rojas Gómez tiene mucho valor debido a la correlación de fuerza entre el gobierno, partido revolucionario moderno y el partido de la liberación dominicana. Pese a que el Consejo Nacional de la Magistratura está integrado por ocho miembros, Rojas Gómez representa un voto decisivo en el Consejo Nacional de la Magistratura para inclinar la balanza. El PRM tiene tres votos, que son los presidentes de la República, Luis Abinader, el del Senado, Eduardo Estrella y el de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco. Mientras que el PLD tiene tres votos, estos son el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, la jueza Nancy Idelsa Salcedo Fernández, quien será la secretaria del CNM y el diputado representante de la segunda mayoría en la Cámara Baja. Los otros dos integrantes son especie de agentes libres. La procuradora Miriam Germán Brito, etiquetada de independiente, pero a todas luces, no haría causa común con el PLD y sí podría hacerlo con el PRM, pues se le debe el puesto al presidente Luis Abinader. La otra pieza es Bautista Rojas y brilla en todos los escenarios. Los posibles escenarios son el representante de Hermanas Mirabal tiene el voto de inclinar la balanza y aparentar decisiones unánimes o cerradas dependiendo con qué bando juegue. Estos posibles escenarios plantean que si al momento de seleccionar a los miembros de la Suprema Corte de Justicia, Tribunal Superior Electoral y el Tribunal Constitucional, si Bautista Rojas decide votar en el bando del PRM y Miriam como independiente, entonces las decisiones serían 4 a 3 a favor del PRM sobre el PLD. Un segundo plano es que si Miriam también vota aliada al oficialismo, entonces los resultados serían más holgados. PRM 5, PLD 3. En tercer cuadro es que si Bautista Rojas decide pactar con el PLD y Miriam Germán Brito como independiente, entonces las decisiones serían a favor del PLD 4 a 3 sobre el PRM y entonces los morados impondrían sus favoritos. Un cuarto escenario plantearía un tranque 4 a 4, esto es si Miriam vota en el bando del PRM y Bautista Rojas en el PLD, entonces el voto de Luis Abinader valdría por 2, pero la decisión sería por la mínima y en cierto modo no es convincente que frene a la población. De manera que la fuerza del pueblo tiene el voto con que negociar representantes a la hora de escoger a los miembros de las altas cortes. Déjanos tu comentario, no olvides suscribirte, compartir y darnos like. Hasta la próxima.